Bueno, esta imagen lo que consta es la última imagen lanzada por la corporación de Hooters en Estados Unidos y nos da diferentes tipos de texturas para lograr un ambiente único que combinado con la cantidad de pantallas que nosotros tenemos, la música, texturas de paredes, texturas de pisos, texturas de las barras nos da como resultado un ambiente único y adecuado